No sabía que vendías a sentir, no sé vivir a vivir a ver, que no podía y todo fue por culpa mía, por las noches yo dormía, de lo mal que me sentía, la suerte no hay cosa mía, yo te busco y tú me esquivas, yo te busco y tú me esquivas, la suerte no hay cosa mía, jugando a las escondidas aún. No sabía que vendías a sentir, no sé vivir a vivir a ver, que no podía y todo fue por culpa mía, por las noches yo dormía, de lo mal que me sentía, la suerte no hay cosa mía, yo te busco y tú me esquivas, yo te busco y tú me esquivas, la suerte no hay cosa mía, jugando a las escondidas aún. Yo te busco y tú me esquivas, yo te busco y tú me esquivas, la suerte no hay cosa mía, jugando a las escondidas aún.